Las noticias de la hora en RCN Radio. Carlos Ibarra, muy buenas tardes. Las noticias de la hora en RCN Radio. Eléctrica del Guavio que suministra justamente o produce y suministra energía a más de dos millones de familias en el país. Le tenemos novedad, Alejandro, a propósito de la gira que ya comenzaba desde mañana el presidente, Gustavo Petro, en distintas regiones del país para hablar con las comunidades y construir el Plan Nacional de Desarrollo. Y mucha atención que hay dos noticias en el plano deportivo, unos que se van, otros que llegan en el tenis, pero también en el fútbol. Carolina Castellanos, muy buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Y de noticia de última hora lo de James Rodríguez porque ya es oficial. Se convirtió en nuevo jugador del Olympiacos de Grecia. Además, porque ya se revelan las primeras imágenes en el estadio de este equipo que hoy estará disputando partido de Europa League. Se ve acompañado junto a Marcelo, el brasileño con quien estuvo también en el Real Madrid y ahora vuelven a juntarse en el equipo de Grecia. Se confirmó además horas antes que su vinculación con el Al Rayan terminó porque por mutuo acuerdo llegaron a la posibilidad de terminar ese contrato que los tenía vinculados hasta el 2024. Comienza entonces una nueva era de James Rodríguez. Ahora será en el Olympiacos de Grecia. Y la otra noticia importante tiene que ver con el tenis porque uno de los integrantes del llamado Big Three anunció su retiro oficial de las canchas. Se trata del suizo Roger Federer, quien anunció que después de intentarlo, de buscar maneras de superarse físicamente, no lo consiguió y se despide del tenis oficial. Vamos a la sala internacional de noticias porque cada vez es más claro que China y Rusia harán llave. Esto a propósito de la invasión a Ucrania. Daniela Nao, muy buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes. Un saludo a los oyentes. Pues los presidentes ruso Vladimir Putin y chino Xi Jinping se reunieron en la ciudad uzbeca de Samarkandá por primera vez desde el inicio del conflicto, de la guerra en Ucrania. Y lo que han hecho es felicitarse por sus relaciones como grandes potencias, como un contrapeso a los países occidentales. Sentados uno frente a otro, rodados también de un montón de asesores, pues los dos líderes lo que hicieron fue reunirse previamente a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que va a contar también con líderes de la India, Pakistán, Turquía, Irán y otros países. De hecho, a propósito de esta cumbre, ya el presidente de China se ha reunido también con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y también se aplauden entre ellos por la relación que tienen de cara a hacerle contrapeso a Occidente. Mire, para el presidente de China se trata de la primera vez que sale de su país desde los primeros días de la pandemia de COVID-19. Y para Vladimir Putin, pues esta es una oportunidad para demostrar que Rusia no puede quedar aislada internacionalmente a pesar de la invasión de Ucrania, pues donde además, recordemos, sus tropas en los últimos días están enfrentando importantes reveses militares. A propósito de Ucrania, hay noticia también desde el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que ha adoptado una resolución donde se le pide a Rusia que se retire cuanto antes de la central ucraniana de Zaporilla. Y por su parte, la Unión Europea ha dicho hoy que apoyará a Ucrania el tiempo que sea necesario. 24 horas de noticias en RCN Radio.